Hola, mi nombre es Luis Humberto y nos encontramos en la ciudad de La Paz, México, que se encuentra en la península de Baja California Sur, al sureste del país. Hoy iremos a los lugares que más frecuentamos ir a patinar y a divertirnos. A patinar se ha dicho. Estamos en la playa del Coromuel, esta es una playa muy bonita para venir a nadar, relajarse y estar listo para patinar el resto del día. ¡Gracias! Este es un platillo tradicional, son tacos de pescado y cuando estén aquí tienen que probarlos. ¡Gracias! Nos encontramos en el Teatro de la Ciudad. El Teatro de la Ciudad es un buen spot para venir a patinar porque tiene buen piso, tiene buenos gafs, tiene buenas barras y aquí puedes traer tus propias cosas para patinar, como cajones, rieles, por lo que en La Paz, en la Ciudad de La Paz, no hay tantos lugares buenos para patinar, por eso nosotros hacemos nuestras propias cosas. ¡Gracias! 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 Ese es el final del video, espero que les haya gustado la ciudad de La Paz para patinar. Gracias por vernos y suscríbanse a Rai Channel. Gracias por vernos y suscríbete.